El área de conservación La Amistad Pacífico dio la autorización para la extracción de 2014 plantas de palmito de palma real para la venta durante esta Semana Santa. Ronald Chan, director de la ACLEP, detalló que se firmaron los permisos para aprovechamiento, todos en el Cantón de Buenos Aires. Es importante indicar que las personas autorizadas deben colocar una calcomanía que se brinda, que indica que están con todos los permisos. Porque hay una consideración, los permisos de palmito de palma real se extienden hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, no necesariamente, digamos, se come palmito solo en la Semana Santa, sino que ellos pueden sacar hasta el 31 de diciembre. Se han aprobado alrededor de 2.000 palmitos, 2.000 plantas que van a generar 2.000 palmitos, 2.014 para ser exacto. Y aparte de eso, también aprovechan la hoja de palma para construcción de ranchos. Mucho de eso lo vemos en los territorios indígenas o en las áreas rurales que también aprovechan. Entonces, aparte de la producción, digamos, del palmito, también estamos aprobando la aprobación, en este caso, de 2.500 palmas para la construcción posiblemente de ranchos o estructuras, ¿verdad?, dentro de áreas rurales. Por lo que se hace un llamado a la población para que pidan esta calcomanía para garantizar que es un producto autorizado. Para nosotros es vital importancia indicarles a la ciudadanía que se debe tener especial cuidado cuando uno compra este palmito. Recordarles que generalmente es el tradicional palmito que vemos en algunos puestos, llenamos ferias del agricultor o inclusive vehículos que están parqueados a la orilla de la carretera. Y ese es un producto muy característico porque él lleva su cáscara, ¿verdad?, es un producto que puede oscilar entre 75 centímetros, un metro, inclusive más de un metro, con un diámetro que puede andar entre los 20 o más centímetros. Y hay un dispositivo de seguridad que para nosotros es importantísimo, en este caso, digamos, tener ese dispositivo de seguridad, que es lo que le va a garantizar a la ciudadanía que ese palmito es extraído legalmente, que tiene índices de sostenibilidad. Lleva una calcomanía, en el caso nuestro, ¿verdad?, por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que para este año es de color celestita o verde. El funcionario precisó que antes de dar los permisos se hacen visitas a las fincas. De que cuando se extrae el palmito, digamos, lo primero que tiene que asegurarse el Estado es que no sean en las áreas de protección. Tenemos ríos, tenemos quebradas, tenemos nacientes y cualquier afectación de estas plantas a esos cuerpos, ¿verdad?, o causas de dominio público, va a haber una afectación importantísima en la producción de agua, en la calidad de vida de los mismos habitantes. Algo muy importante también es que estas palmas hospedan en muchos casos, por ejemplo, aves, ¿verdad?, los nidos de las aves. Si estamos en una temporada donde en este momento hay muchas temporadas de anidación, principalmente en los cetáceos, lo que son loras, pericos, ¿verdad?, chucuyos. Entonces tenemos que fijarnos que esas palmas que se están aprobando tampoco tengan, en ese sentido, digamos, este tipo de anidación para afectar lo que es la vida silvestre. También nosotros estamos protegiendo, digamos, cuando hay palmas jóvenes, son las futuras palmas que van a generar semilla. Entonces nosotros tenemos que protegerlas, excepto se aprobarían palmas jóvenes cuando hay sitios de mucha, mucha concentración de palmas jóvenes y que se puedan aprovechar. ¿Qué pasa si alguien vende palmito de manera ilegal? Cualquier comercio ilegal, al margen, digamos, de los permisos y tramitología que da el Sistema Nacional de Ares de Conservación, se considera ilegal, por lo consiguiente, se estaría decomisando el producto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si alguien corta palmitos de manera ilegal, los trasiega, los lleva de un lado al otro, o bien empieza a vender de forma ilegal, por la ley de vida silvestre 7317, y en nuestro carácter de funcionarios con autoridad de policía del Sistema Nacional de Ares de Conservación, la obligación nuestra es poner en conocimiento, digamos, al presunto imputado del delito o de la comisión de un delito, contravención que se está dando en el momento, y hacer el decomiso respectivo. Todo eso nosotros lo ponemos ante la autoridad judicial competente para que lleve un trámite. Pero la idea más bien es lo contrario, es más bien aprovechar gentilmente que siempre la prensa, en el caso de ustedes como TV Sur Canal 14, que nos hace llegar este mensaje para que la gente no compre palmito ilegal, o bien los que tienen palmas, ¿verdad? En este caso, digamos, palma real, dentro de sus predios, pues que no fomenten esa práctica ilegal, sino que más bien se acerquen a nuestras oficinas y que de alguna forma nosotros podamos ayudarles a orientarlos para que tengan los permisos y trámites correspondientes. Cabe indicar que hay personas que cortan palmito de Pejiballe, que en este caso no tienen ningún control. El palmito es uno de los productos de mucha venta en la Semana Mayor.